Hola, soy Leonardo Baraglia y esto es De Visita. Mi relación con el cine, este año en particular, empezó con No te olvides de mí. Es una película dirigida, una ópera prima dirigida por Fernanda Ramondo. Era un maravilloso guión que yo había leído hace ya siete años. Que había también escrito Fernanda Ramondo, su directora. Y los actores son Kumelen Sanz, que es una chica también que está empezando. Y Santiago Saranit. Justamente en relación al éxito de Relatos Salvajes, hablar de Relatos Salvajes siempre me parece que es un placer. Yo creo que para cualquier actor que haya trabajado en esa película es importantísimo todo lo que pasó. A todos nos subió ahí todavía. Y además todavía sigue dando ahora todas las nominaciones y los premios que tuvo en Los Cóndor. Los premios que tuvo en la Academia. Y las nominaciones que todavía tenemos para los premios platinos. Son los premios internacionales, que todavía estamos ahí también. Hay muchas nominaciones. Es fantástico en todos los sentidos. Justamente ahora estamos rodando Sangre en la Boca, dirigida por Hernán Belón. Con el cual yo ya había hecho El Campo. Una película que hicimos hace... en el 2010. Y bueno, es la historia de un tipo incluso más joven que yo, de unos 40, 39, 40 años. Que está como en el límite de su carrera boxística. La película se presenta que el tipo está terminando su carrera, manteniendo su campeonato sudamericano. Y retirándose con esa pelea. Pero claro, frente a esta nueva etapa de su vida, entra en una especie de crisis. Una crisis vital. Conoce a una boxeadora de 20 años más joven que él. Que está justamente en pleno ascenso, en plena vitalidad, en plena jovialidad. Y quiere entrenarla y quiere acercarse a ella. Bueno, empieza una historia de amor y de violencia. En el límite, ¿no? Entre la sordidez, el erotismo, la violencia, ¿no? Como que va manejando ese delicado equilibrio. Me parece que es una crisis de un tipo de los 40 años en un boxeador, ¿no? En relación a lo que es la carrera, ir forjando una carrera, ir haciendo un camino bueno. Eso se va haciendo, qué sé yo, en mi caso se fue haciendo en relación a cómo lo iba sintiendo el cuerpo, ¿no? Desde siempre. Y de pronto, bueno, y la fortuna también acompaña. Que sé yo, yo desde que tengo, desde que empecé a trabajar en Clave de Sol o en La Noche de los Lápices antes. Siempre quise, va, al menos sentía que tenía una intuición en relación a lo que quería, a lo que quería producir, a lo que quería conseguir o construir como actor. Lo pude haber logrado en muchos aspectos y en muchos otros no, por supuesto. Pero uno sigue eso. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Me encantaría en algún momento poder dirigir. No lo tengo como un plan concreto o a corto plazo, sino como algo que se va... O sea, no me gustaría que sea una exigencia comercial, ¿entendés? Es que si paso a dirigir o a hacer o a escribir, que eso no sea una exigencia comercial. En el sentido de, uy, tengo que hacer una película, ¿qué dirijo? Entonces eso tiene que ir bien. No, sino hacer una película que yo diga, bueno, me representa o me expresa. En algún momento quizás me encantaría poder hacerlo. Siento que experiencia, por supuesto, la puedo tener, pero bueno, una cosa es actuar, otra cosa es dirigir, ¿no? Me parece que es una experiencia diferente, completa, ¿no? Pero me parece que la exploración va por otro lado. Yo creo que es un buen momento para la industria nacional del cine en relación a que estadísticamente se están produciendo muchas más cosas, ¿no? No, no tengo los números acá, pero tengo entendido que el año pasado se estrenaron más de 100 películas argentinas entre ficción y documentales. Cada vez, y eso es como que cada vez es más récord histórico de producción. El tema y la pregunta es el embudo que hay en relación a cómo es esa producción, cómo se lleva la etapa de esa producción a la distribución y a la exhibición, ¿no? Porque ahí hay un embudo fuerte. Por supuesto que producir y generar fuentes de trabajo es muy importante. Hay que ir encontrando las maneras de que las películas argentinas, fundamentalmente las de muy bajo presupuesto, que no tienen un presupuesto para la promoción, que tengan también la llegada a su propio público.